hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos a holy magic century y vamos a hablar con este señor aquí hay muchos espíritus en los campos de zeklán y los valles probablemente alrededor de los pueblos también sólo un verdadero domador de espíritus sabe cuando los espíritus están cerca exactamente y vamos a bajar y vamos a salir del hotel y explorar lo que queda de él del pueblo vamos a intentar con el río y aquí por lo visto no hay nada así que mejor vamos a las rodinas de pastoreo y vamos a la casa del pastor y conseguimos un cofre la anterior vez que grabé como que no sé por alguna razón fallaba el micrófono o que era lo que pasaba el micrófono pero ahorita vamos a intentarlo otra vez y si por aquí hay otro espíritu vamos a aumentar el del viento voy a aumentar los espíritus por igual no voy a darle prioridad a ninguno ni nada por el estilo por cierto me acabo de dar cuenta que el que me acabo de dar cuenta que como es como está diciendo que había dos que en pre 64 en el computador tengo dos versiones de este juego una europea que la que he jugado y la otra americana que era pues 64 antes no lo sabía y escogí holy magic bueno no era de extrañar después de todo yo lo jugaba en mi adolescencia el holy magic antes que el west 64 y tenemos el sabueso del infierno me equivoqué botón otra vez y vamos a atacar con el pilar del agua pero sin fallar en serio y gané aunque esto fue fallando mucho toma otra vez sí que está fallando mucho los pilar del agua bueno da igual le ganamos un bastonazo y como ven ya estamos aumentando la experiencia de la salud de la defensa y también las elementales vamos por acá y nos encontramos con otros huesos del infierno y vamos a lanzar la roca nivel 1 que le causa 4 de daño vamos a acercarnos bueno vamos a tirarle otra roca no sé por acá no sé por qué está pasando que está fallando mucho no sé pero ganamos pero ganamos algo es algo no cree y aumentamos el nivel del agua la magia de agua y nos encontramos con un conejo vamos a lanzar la roca vamos a lanzar roca vamos a lanzar roca y no es necesario no es necesario recibir el ataque del viento ya que lo podemos esquivar fácilmente fallaste toma toma y ganamos y ahora vamos a seguir el camino y nos encontramos con unos huesos vamos a lanzar roca nivel 1 toma toma en serio tienes que fallar toma quilares de agua toma y ganamos y toca usar bueno primero vamos a aumentar el elemento tierra y ahora sí a usar las alas blancas para ir al hotel y descansar ahí para así seguir para continuar para continuar la travesía esos huesos esos huesos sí que estaban dando guerra y por cierto también hay dos hay más de una de dos ranuras de guardado como ven inicialmente empiezan con dos pero después se puede agregar más huesos huesos creo yo me olvidé de algo bueno mejor eso que gastarme los los el pan y todo eso para curarme para curar salud y con eso ya tenemos las alas blancas como como dijeron se usa en espacios abiertos como el campo y ahora y ahora nos vamos a veces iron abre las puertas con el bastón o con las manos cuando la empuja con el bastón cuando jala la puerta con la mano es bastante curioso es bastante curioso ¿no creen? y ahí se ve como si estuviera de día o de noche bueno los huesos siguen siendo más rápidos que que iron toma estos huesos son débiles al agua por lo que ven por lo que vieron y vamos a continuar el camino y vamos a explorar por aquí a lo mejor nos encontremos con algunos espíritus ¿por qué no? enemigos bueno esos enemigos aumentarán el nivel aprovechamos y atacamos aunque no es muy inteligente mi parte acercarme acercarme a un enemigo que utiliza viento cortante mmm el día y la noche sol y la luna que curioso ¿no cree? toma dato curioso entre más recibamos daño más aumentamos la salud y la defensa a esos ataques ataques que lanzó para south son ineludibles no importa cuánto se muevan y todo eso no se pueden esquivar a no ser que fallen que podría ser el peor de los casos y ahora y ahora vamos por el espíritu que está aquí y como no unos sabuesos vienen a emboscarme bueno hay que saber calcular el tiempo en que lanzan la bola de fuego esos sabuesos bueno a veces no da tiempo para esquivar entre más cerca menos tiempo me da para esquivarlo y ganamos y vamos a pillar otra vez el espíritu y aquí tenemos a la gran boca ese cocodrilo es peligroso acercarme a la gran boca es peligroso acercarse y si tiene mucha salud o tiene salud o tiene defensa a veces ups me equioqué hep acabo de desperdiciar mi turno bueno toma al menos no recibí daño peor si recibiera daño no creer se me resbalan y todo y todo se me resbalan se me resbalan se me resbalan y bueno no vamos a ignorar esos enemigos igual me darán experiencia con esos bichos aumentamos la evasión como esquivamos y 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 no aprovechar la oportunidad de atacar con un bastón, entramos a la casa de la adivinación y conseguimos aumentar el espíritu del agua, los viajeros no se presentan aquí a menudo, se ve que no está seguro en alguna parte de los caminos esos días, veo un futuro de que te enfrentarás con peligros y retos que ningún humano ordinario podría encontrar. Si no, si no está claro, no está claro, pero tu destino espera a la vuelta de la esquina, al final del camino largo, bueno, yo personalicé una frase, no sé, y ahora sí, sigamos el camino. Y mira, escuché esa música, y vamos a, ahora tenemos turno, esa piedra aplasta conejos, la piedra aplasta conejos, a ver si calculé muy bien, dónde tirarla, y calculé muy bien, y aumentamos el poder de la tierra, por aquí no es, y ahora vamos a esta casa, toma, y llegamos a una casa, pero no, no, ahí no guardaremos la partida, pero encontraremos con el espíritu, donde estás, perfecto, pillamos el fuego y aumentamos al, y ya tenemos fuego nivel 4, digo nivel 2, que diga, y ya verán a continuación, cómo funciona, nuevo enemigo, y vamos a empezar, a demostrar, y lanza ese ataque, este, el esquivo, vamos a atacar con el fuego, nivel 2, ya que lo tenemos ahí, intentemos, creo que me equivoqué, bueno, iba a intentar con el agua, pero vale, va a ser que no, por aquí no veo espíritus, si, los espíritus se pueden, pueden llegar a verse desde lejos, bueno, toma, y, hay que calcular el momento, estos monstruos, si que me esperan a la vuelta de la esquina, toma, con el poder del fuego, le hacemos más daño, ya que la bola de fuego nivel 2, pueden llegar a mandar dos bolas, de fuego, ups, y falló una, por suerte, falló el ataque también, y, bueno, aquí se ven unas, dos bifurcaciones, una que nos lleva al, al reino de Dondoran, y otra, que nos lleva al bosque Conor, roca nivel 1, bueno, pilar de agua, otro pilar de agua para ti, y ganamos, y aumenta, y ya tenemos viento nivel 2, viento cortante nivel 2, bueno, con eso, está más claro, que el agua, que no, que no, no, que es, que no debería usarlo, vamos a intentarlo, y listo, simplemente para darle skill, y llegamos al Dondoran, y ahora sí, llegó el momento de la tierra, aplasta conejos, y listo, victoria, y ahora sí, llegamos a los muros, llegamos al reino de Dondoran, y, escuchen esa música, y llegamos a un bar, y, y, siempre, hay, siempre, siempre hay pan fresco para ti, ingresa cuando, hayas, salido, bueno, no pasa nada, y, bueno, antes que, antes de seguir, vamos a ir, por un espíritu, que está por, acá, antes que nada, y aumentamos, ya tenemos, pilar del agua, nivel, 4, nivel 2, que diga, estaba pensando, en el nivel del, del ataque, ese, y, ahora sí, conseguimos, sin más, que decir, conseguimos, el, las, alas, amarillas, y, y, vamos a salir de aquí, y, y, vamos a, dejarlo por ahí, vamos a, descansar en el hotel, y, nos veremos, otro día, en otra aventura, y, eso es, todo, no se olviden de darle like, si les ha gustado este video, tampoco se olviden de suscribirse, si todavía no lo están, y, tampoco se olviden de activar la campanita, tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales, y, porque no, unirse a la comunidad de Escort, y con esto me despido, nos vemos, la próxima, a la misma hora, y en el mismo canal. ¡Suscríbete al canal!